Este martes Linda Caicedo se puso en los cortos del Real Madrid y tuvo su primer entrenamiento al lado de sus nuevas compañeras. En las redes sociales del conjunto merengue compartieron un video con las imágenes de la primera práctica de la colombiana. Por supuesto, han sido días muy movidos para la juvenil colombiana, quien es una de las fichas más importantes que tiene la selección colombiana para el próximo mundial que se disputará en Australia y Nueva Zelanda. Tras su incorporación al conjunto merengue, mucho se ha hablado sobre el salario que tendría la exjugadora del Deportivo Cali y el América de Cali. El periodista de Caracol Diego Ruedas puso que el de Caicedo sería uno de los mejores 10 salarios del fútbol femenino en el mundo. A diferencia del director del programa Bar, Antonio Casale, periodista de RCN Radio, este sí fue directo a las cifras y reveló que el salario que tendría Linda según el comunicador serían 250 mil euros los que perciba la jugadora de 18 años por cada temporada. En pesos colombianos, esta suma representa unos 150 millones, una cifra para nada despreciable, pero que dista mucho de los salarios de los jugadores de primer nivel en Europa.